Música Gracias por continuar a esta hora de la mañana Eliades Acosta Matos, buenos días Buenos días Felicitaciones, yo tengo entendido que hoy es el Día Mundial de la Filosofía o no? Usted es filósofo? Si lo es y gracias por la felicidad Ah si es filósofo Eliades Y entonces, la base de la filosofía? La vida La vida, como pensar y analizar lo que pasa Saber por qué estamos, dónde estamos y para dónde vamos Y como el ser personas, el ser gente Ser mejores Bueno pues, hoy vamos a tratar, vamos a ver si recuperamos el contacto con Sara Simón Yo espero, está teniendo alguna dificultad para contactarle en España Como saben entra siempre, la tecnología a veces nos traiciona Pero bueno, yo quiero comenzar contigo entonces Por una situación plantearte, la que es la que más conozco Aunque Sara la tenía lista Que es lo que ha ocurrido en Colombia Y yo le voy a pedir por favor que se vaya al video número 8 Que al equipo de producción Porque en Colombia creo, a mi particularmente, es una historia Que me ha traído cierta conmoción Como saben, el caso Odebrecht Es un caso que ha tocado varios países del continente Y en Colombia había un testigo importante Era el principal testigo Se consideraba el principal testigo Algunos dicen que estaba gestionando la posibilidad De convertirse en un testigo protegido por los Estados Unidos Y había intentado ofrecer información a la Fiscalía General de Colombia Pero la Fiscalía estaba ahora en este momento en una posición de acusarlo a él Y se había dicho que el Fiscal General de Colombia Tenía información previa, de alguna manera Pues este hombre falleció el fin de semana Muere Y se consideró que había muerto de forma normal Que había sido un ataque al corazón Le tomaron algunas muestras afortunadamente Y lo cremaron En Colombia, en México, en estos países hay mucha cultura de cremar a los muertos Su hijo llegó de Barcelona, un muchacho joven Entró al despacho de su padre Estaba acompañado de su esposa Tomó un agua saborizada que había Y dijo, es inmundo Y trató de devolverla Pero no pudo Murió en cuatro minutos Se ha determinado que lo que tomó fue cianuro Obviamente hay muchas preguntas sobre lo que está ocurriendo en Colombia Así es, Edith Estamos viendo un país como Colombia Que es un país desgarrado por conflictos violentos Desde hace más de medio siglo Donde el narcotráfico se ha enseñoreado De todas las estructuras Gubernamentales, sociales, militares, políticas Y donde además Ha tenido también lugar En los últimos tiempos Un proceso de paz Para desarmar a la guerrilla más poderosa Que son las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia Ahora, evidentemente Y este caso lo demuestra Han quedado intactas Mientras la sociedad estaba Distraída Hacia el tema FARC Han quedado intactos Los mecanismos mafiosos Que rigen el país Y que rigen además Las relaciones políticas Han quedado intactos además Los grupos paramilitares causantes De miles de muertes En Colombia Especialmente entre la población campesina Y todo esto es lo que refleja este caso Quiere decir El caso de Brecht Viene azotando diferentes países De América Incluso de África Pero sin embargo No había tenido hasta el momento Que se supiese Un asesinato De un testigo clave Como ha ocurrido en Colombia Quiere decir Lo que está ocurriendo en Colombia Es que está haciendo ya Está tocando fondo Las estructuras mafiosas Corruptas Que se beneficiaron Con Odebrecht Que dicho sea de paso No es el único mecanismo corrupto Que asiste en América Latina Por ejemplo Yo he estado mirando Las protestas en Haití Contra Petro Caribe Petro Caribe No es culpable De que haya ladrones Que se hayan robado El dinero que Petro Caribe Destinó Para el desarrollo nacional Y los políticos corruptos Y empresarios corruptos Se lo han robado Pero fíjate que interesante Cómo se enfila Contra Petro Caribe Que es Venezuela Y cómo se va creando Una matriz de opinión Para satanizar Todo lo que Venezuela Ha hecho En el Caribe Incluyendo una iniciativa Solidaria Muy importante Que permitió La gobernabilidad En la zona En momentos Donde el barril de petróleo Costaba 150 dólares Entonces en Colombia Además Para grabar la situación Acaba de filtrarse hoy Un video En el cual Ese mismo fiscal Que se considera Que recibió información Y que no hizo nada Por preservar La vida del testigo Está recibiendo Una llamada En un momento En un medio Un acto público Del vocero Y el principal contacto Con las Autodefensas Unidas De Colombia O sea Los grupos paramilitares Quiere decir Los grupos paramilitares Que son asesinos Y que son narcotraficantes Tienen acceso directo Al fiscal general A su teléfono personal En Colombia Hay todo un relato Con eso Porque dicen Que qué fatalidad Que tiene Tremenda mala suerte Ese fiscal Resulta Y yo tengo El video Número 11 Que el fiscal general A raíz Porque el señor fallecido Que era un abogado Dejó unas evidencias En manos De un equipo De periodistas Los periodistas Revelaron Una conversación Con el fiscal Es decir El fiscal Que se hacía Del tonto Que no sabía De Odebrecht Ya tenía información Desde antes Y él se va a defender A Caracol TV Uno de los principales medios De televisión De Colombia Y dice Yo recibí Un video Lo tenemos Yo recibí un video Yo creo que lo tenemos Ahí el número 11 Lo tenemos disponible Para que la gente Lo vea Porque O sería Donde está el fiscal Recibiendo Yo tenía Yo recibí un video Y miren esto Dice A mí en este En este mensaje De Whatsapp Me dice tal cosa Y yo le dije Usted no me puede Escribir a mi teléfono Personal Que talante de fiscal Tienen ustedes Y en ese momento Que él está mostrando Ante las cámaras Está mostrando Ante las cámaras Su pantalla Que maldición Entra la llamada Por Whatsapp De un tipo Que está acusado De ser un delincuente Claro Castigo divino Se podría decir Pero lo cierto es Que eso evidencia La extrema familiaridad De la fiscalía Y de estamentos políticos Y jurídicos Del Estado colombiano Con los narcotraficantes Y asesinos De las autodefensas Unidas de Colombia Y demuestra además El entramado El cual ha resultado Víctima Este señor Que ha sido asesinado Si hoy ustedes ponen La palabra talante En Twitter Van a encontrar Muchas referencias Porque dice Que talante de fiscal Ese es él Que talante de fiscal Ahí le están haciendo La entrevista Y él saca el teléfono Y muestra Eso le ocurrió Como a un Un diputado Una vez aquí Que mostró su teléfono De un intercambio Que había tenido Y de repente Las cámaras de televisión Captaron el número Entonces Le ocurrió al fiscal Eso Yo no sé Lo que va a pasar En Colombia Ahora con este caso Lamentablemente No va a pasar No va a pasar nada Porque está Al frente del gobierno Un personaje como Duque Que viene precisamente La narcopolítica Apoyada por Uribe Y viene de todos Esos grupos Con el apoyo De todos esos grupos Mafiosos Y de paramilitares Por lo tanto No va a suceder nada Germán Marte Que es periodista Del periódico Hoy Que lo sigo en su cuenta De Twitter Escribió una frase hoy Dice En República Dominicana Usan un arma Más letal Que el cianuro Utilizan el olvido Si Esa es otra De las armas Utilizadas por estos grupos Para neutralizar A sus enemigos O utilizan también El desprestigio Quiere decir Acusan al enemigo Al rival O a la persona Que los denuncia De los delitos Que ellos cometen Y de esa manera Queda todo tan revuelto Que al final No se sabe Cual es la verdad Vamos a ver Vamos a hablar Sobre lo que pasó Con el presidente estadounidense Y el presidente de Francia Y ahí hay un Un problemito Un desencuentro Si Exacto Bueno Tras las ceremonias Por el fin De la primera guerra mundial El aniversario Se produjo Se produjeron Unas acusaciones De Donald Trump Criticando La intención Franco-alemana De crear Un ejército europeo Y arremetiendo Contra Macron Diciendo que no tiene Popularidad Que no tiene respaldo En su país Yo traje aquí Por casualidad Un artículo De julio De este año Publicado por el país Donde dice Precisamente Que Trump Considera La unión europea Como un enemigo O sea Este no es Este es el país De España El país de España Porque la integración Porque la integración europea Es un bloque De 23 países Importantísimos Del viejo continente Que han logrado paz Por primera vez en su historia A través de la unión europea Y que son un frente unido Para negociar cualquier asunto Con Estados Unidos A Estados Unidos No le conviene Interlocutores fuertes Unidos Le conviene Muchos países Pequeños Que pueda Él Tener diálogo Bilateral E imponer Sus intereses Entonces ¿Quién es el principal Enemigo realmente De la unión europea? El gobierno De Donald Trump Por lo tanto Esas críticas Hacia Macron Esas críticas Hacia la unión europea En el fondo Van escondiendo Un intento Desintegrador De Trump Del cual forma parte El Brexit Por otro lado Por otras razones Y que van poniendo A la unión europea En una situación difícil La unión europea Defiende sus intereses Y la posibilidad De tener Un ejército propio Significa que dejaría De depender De las fuerzas Norteamericanas Estacionadas En numerosas bases militares En territorio europeo Para su defensa Y sería un síntoma De independencia De soberanía Y de defensa De los intereses europeos Antes de los intereses Norteamericanos Es todo Y bueno Un tema que no podemos Oslayar Si hablamos de Situación internacional Es el juicio Que se sigue Al Chapo Guzmán Como lo ves Recordemos que Han tomado medidas Extraordinarias En Nueva York A propósito de este juicio Que es un juicio Que dicen que es Uno de los juicios Más relevantes Que ha conocido Esta comunidad Bueno El Chapo Es la cabeza visible Del cártel de Sinaloa Si es un mito Lo hemos visto Tantas veces Hasta por Netflix Toda su historia Las versiones De su epopeya De su ascenso De sus enemigos De su interesa De su inteligencia De su audacia Y todo eso Y todo eso Lo que forma parte De una campaña Para que nos familiaricemos Con el delito Con un delito Tan terrible Como es el narco Y que lo consideremos Como una fuente De héroes O de Robin Hood Como novelas Como una novela Que va Que tiene un lado romántico Que tiene un lado humano Ahí está la esposa Mira Esa es la parte romántica Siempre reinas de belleza Exacto Bueno Y o actrices De renombre Y lo que está ocultando De eso Son los cientos De miles De muertes De jóvenes Envenenados Con la droga Y además Todo lo de corrupto Que la droga Genera a su alrededor El Chapo Lo interesante Es que aquí Cuando ya no tiene Nada que perder Ha dicho Que financió Y dio Soborlos millonarios A dos presidentes mexicanos Uno de ellos El actual presidente Peña Nieto Y el segundo El anterior Calderón Quiere decir Claro Ambos se han apresurado A negar las acusaciones Pero lo que nos está diciendo esto Es que evidentemente Hay mucho dinero Puesto en función De la política mexicana Y que explica Por qué el Estado mexicano Siendo un Estado tan fuerte No puede acabar de vencer Desarmar y controlar A la fuerza del narcotráfico En el país Bueno pues Eliae Muchísimas gracias Por estar esta mañana Qué pena que Sara No está con nosotros Lamentamos que Sara No pudo entrar Vamos a ver si lo superamos Hemos tenido problemas En las dos últimas oportunidades Es algo que Fue contra nuestra voluntad Sara Te apreciamos Y a ver cómo Vamos a buscar la manera Porque una tiene que haber Y el personal acá Me va a ayudar en eso Gracias a ti por estar Gracias a ti Que pasen un feliz día Nos encontramos de nuevo mañana Cuando sea las 11 de la mañana Aquí diciendo La cosa como es ¡Gracias! ¡Gracias!